Buen día, gente bella. Hoy el día está espléndido, la mañana hermosísima. Y yo desperté inspirada, con ganas de mostrarles el resultado del trabajo de ayer. Ligia, o Ligia, Ligia Castellanos, mirá cómo quedó ese atrapasueños. ¿Viste que dijiste que quedó sobrio y elegante? Bueno, opino lo mismo. Gente, he hecho algunos cambios acá al final. Esas dos plumas acá de los costados estaban acá arriba, y yo las centralicé, las puse más acá, y agregué dos más, vean que hay tres, una, dos, tres, cuatro, cinco, está, anda, cinco, cinco, no sé cómo decirlo, bueno, cinco plumas ahí. Y por ahí me faltan las palabras, hablo demasiado, por eso me faltan palabras. Y bueno, y así quedó, miren. Y acá tengo la parejita, ven, están las dos, los dos atrapasueños ahí, finalizados. Magalí, Magalí Sepúlveda de Chile. Vean, fíjate tu pedido en lo que resultó. Gente, creo que dije todo de acá, los paso bien para que ustedes vean cómo está bien, bien, desde, todo completito el atrapasueños, vean, miren, miren. Y me alegro mucho de empezar la mañana compartiendo algo con ustedes que merecen, merecen lo mejor. Así que, eso es lo que les deseo a todo el mundo, y a ustedes que están ahí del otro lado principalmente, por ser parte de todo esto. Ven, ven que esto es pirada, les dije, ¿no? Gente, ahora, espero que ninguna tenga fobia a la oscuridad, porque yo voy a cubrir y voy a ir a estudios internos. Vamos a ir allá adentro y les voy a mostrar, les voy a pasar un tip, ¿eh? Por eso voy a cubrir la cámara, no tengan miedo, no se asusten, la cubro, para no marearlas. Y voy adentro con los atrapasueños para mostrarles algo que ayer yo tiré como si nada, así como quien no quiere la cosa, mientras grababa el video. Y hoy les quiero mostrar, ya que estoy grabando algo, voy a hacer un poquito más largo el video, y quiero mostrarles un tip de, que ya les muestro, que les va a ayudar. Es muy simple, muy sencillo, pero creo que así es como se hacen las grandes cosas, ¿verdad? Desde lo sencillo, desde lo simple, desde lo humilde, la solidaridad. Y sigo inspirada, gente, así que, por lo menos hoy estoy diciendo cosas con contenido, ¿verdad? Bueno, ahí va. Acá estamos, a ver si tengo luz por ahí, suficiente, creo que sí. Gente, miren, el tip. Ustedes están viendo acá, que está bien redondito ese centro, ¿verdad? Y yo ayer les dije, pero creo que no me entenderon porque tiré como si nada. ¿Ve? Ahí también está bien redondito. ¿Saben cómo hago? Y más cuando tejemos con un hilo, que no es hilo encerado. Ese yo tejí con un hilo y me quedó todo desarmado el centro, así todo torcido. Entonces, ¿qué hago? Al finalizar el atrapasueños, casi siempre a la noche, voy, introduzco, ¿ve? Un círculo, un frasquito, encuentro algo por ahí, del mismo tamaño. Y siempre van a encontrar algo cuando lo necesitan, de una forma o de otra. ¿Ve? Lo pongo así y voy, ¡ay, no traje! Bueno, con la cola blanca, a ver que la busco un ratito. Con la cola blanca y acá, hasta el final, voy y voy a aplicar así, todo, todo acá alrededor, todo cola así. Ah, tiene que ser de plástico el objeto que pongan, porque si no se pega la atrapasón, el plástico no se pega con la cola blanca. Entonces, voy y paso todo, 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 toda caja alrededor sin bastante cola y lo aposo al atrapasueños en un espacio. O sea, pongo algo acá abajo para que quede alto, para que quede un espacio ahí, ¿ven? Abajo. Y lo aposo así y lo dejo ahí. Y duerme así, digamos así, si hay que duerme en atrapasueños. Acá, gente, lo he usado. ¿Ves que encontré? Y acá una suculenta que tengo por ahí. Encontré justo la macetita que entraba acá, la apliqué ahí, ¿ven? ¿Se ve? La apliqué y de vuelta la cola blanca, todo, 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 todo alrededor, bastante cola. Después con el dedo solo no estoy poniendo, porque eso ahí hice el trabajo. Voy y la acomodo bien así en espalda, incluso si puedo poner más acá, en colar más, mejor todavía. Y queda así, gente, queda bien redondito. El resultado queda precioso, queda mucho mejor que si lo dejara torcidito. Incluso si voy a poner algún dije, hago primero eso y después aplico el dije acá en el centro. O una cuenta o lo que sea acá, colgando, algún colgante. Primeramente, como era, primeramente pongo, hago ese trabajo, después aplico el dije en el centro, para que nos quede, ¿cómo es? Bien formado ese círculo. Ese es el tip, ese es el secreto para que ustedes tengan una atrapación con una finalización bien bonita. Gente, eso es todo. No voy a hacer tan largo el video. Y les deseo todo de bueno para ustedes, lo mejor. Y que sigan muy bien. Y los que no están suscritos, por favor, suscríbanse, para que el canal siga en movimiento, siga creciendo. Muchísimas gracias a los que colaboran para que este canal crezca. Gracias por las sugerencias, por las ideas. Maximiliano, Maximiliano, estoy viendo tu idea, Maximiliano, que es muy original. Y ya voy a ver cómo, si es posible, ponerla, llevarla a la práctica. Y después comparto con todos ustedes. Chao, chao, gente. Buena semana y buen día.